Los perros pequeños son animales adorables, pero ¿te has puesto a pensar cuáles son las 15 razas de perros más pequeñas del mundo? El Puck carolino es una raza de perro pequeño originaria de China. En promedio, miden entre 25 y 28 centímetros y suelen pesar entre 6 y 9 kilos. Son generalmente tranquilos y amistosos. Les gusta estar cerca de sus dueños y pueden ser muy protectores con ellos. Pueden ser propensos a problemas de salud, como problemas respiratorios, debido a su hocico corto, por lo que es importante llevarlos a checar regularmente. Es un perro de cuerpo corto, regordete y compacto. A pesar de ser un perro pequeño, el Puck es un animal musculoso, es cariñoso, alegre y juguetón. Tiene una personalidad fuerte y le gusta llamar la atención. Literalmente significa Pincher Mono, debido al parecido de estos perros con un primate. De hecho, en el siglo XVI se llegó a pensar que ese parecido era debido a que los Asphyspinchers eran producto de una combinación entre un mono y un perro. Su peso está entre los 3 y 6 kilogramos. Su altura es de entre 25 y 30 centímetros. Esta raza recibe el apodo de Diablillos Negros debido a su inquietud y a que son muy atentos y activos. Son una raza muy sana, que suelen vivir entre los 12 y 15 años. Cavalier King Charles. Esta es una raza originaria de Inglaterra, y los primeros perros de esta raza aparecieron en los tiempos de Isabel I de Inglaterra. Recibe el nombre de Charles gracias a Carlos II, el cual tenía un apego muy fuerte con su perro. Esta raza tiene un peso de entre los 5 y 8 kilogramos, y una altura entre los 30 y 33 centímetros. Es un perro dócil e inteligente, que aprende con facilidad. La esperanza de vida de estos perros está entre los 9 y los 14 años. Perro Pequeño León es una de las razas caninas más antiguas que se conocen. Se sabe de su existencia en el siglo XVI. La población de estos perros decayó durante la Segunda Guerra Mundial, al grado de casi extinguirse. Su altura varía entre los 26 y 32 centímetros, y su peso ronda entre los 6 kilogramos. Estos perros son muy apegados a sus familias, y suelen ser especialmente unidos a una persona. Por eso, estos pequeños perros también son propensos a desarrollar ansiedad por separación. Esta es una raza saludable, y no se conocen enfermedades que se presenten con frecuencia. Grifón Belga. Durante el siglo XIX, estos perros belgas fueron cruzados con pugs o carlinos, y con los king sharks, dando origen a los actuales grifones belgas. La población de esta raza creció en Bélgica y en toda Europa, cuando la reina María Enriqueta introdujo a estos animales. Suele tener una talla de entre 18 y 20 centímetros. Su peso ideal es de 3.5 a 6 kilogramos. En general, son perros activos, alertas y valientes, y suelen apegarse a una sola persona a quien acompañan la mayor parte del tiempo. Los grifones belgas no están hechos para vivir en un jardín o en un patio. La mayoría de los historiadores asocian el origen del bichón maltés a la isla de Malta, al sur de Sicilia. El primer registro escrito del perro bichón maltés lo hizo Aristóteles, quien lo describió aproximadamente en el año 370 a.C. Es un perro muy pequeño, que por lo general ronda entre los 3 e incluso 4 kilogramos, y no mide más de 25 centímetros de altura. Es un perro muy inteligente, que no tiene dificultad en aprender trucos y ser disciplinado. Aunque el bichón maltés es un perro sano, puede llegar a tener algunas enfermedades, como problemas de rodilla y alergias. Los Poodle Toy dejaron de ser perros cazadores para convertirse en animales domésticos, y ya en la Francia del siglo XV se consideraría la raza del perro nacional de Francia. Tal era la fama de estos animales que en 1922 se fundó en París el Club de Caniche. Son perros de tamaño pequeño, cuya altura no excede los 25 centímetros, y tienen un peso entre los 2 y 2.5 kilos. Son perros activos, obedientes e inteligentes, lo que les permite que sean una raza fácil de entrenar y educar. Tienen ciertas patologías asociadas a la genética de la raza. La mayoría son de origen hereditario. El Pekinés era un perro venerado por los monjes budistas en China. Por esa razón, los perros eran cuidados por la realeza, y únicamente los nobles podían tener un Pekinés. Tal era la devoción hacia esta raza, que hasta contaban con sirvientes humanos para sus cuidados. Tan solo alcanzan un tamaño de 20 centímetros, y pesan entre los 5 y 5.4 kilos. Los Pekinés son perros leales y muy valientes. También son independientes y reservados. Este perro es propenso a padecer varias enfermedades hereditarias. Sin embargo, tiene una esperanza de vida de más o menos 11 años. El Fincher Miniatura tiene su origen en Alemania. Mucha gente piensa que este Fincher es un Doberman miniaturizado. Pero esto no es cierto. El Fincher Miniatura es mucho más antiguo que el Doberman. La altura de estos perros es de 25 a 30 centímetros, y su peso es de 4 a 6 kilogramos. Estos perros son muy activos y necesitan una buena dosis diaria de ejercicio físico. Es un perro saludable y la raza no es particularmente propensa a enfermedades caninas. El Shih Tzu es una de las razas de perros más antiguas del mundo, y se cree que tiene más de mil años de antigüedad. Se les llama a Perro León debido a su melena abundante. Es un perro pequeño y compacto, que generalmente pesa entre 4 y 7 kilogramos, y mide entre 20 y 28 centímetros de altura. Es un perro afectuoso, leal y amigable, que disfruta de la compañía humana, y se lleva muy bien con los niños y otros animales. La esperanza promedio de un Shih Tzu es de alrededor de 10 a 16 años. Se cree que el bichón Frisee tiene su origen en el Mediterráneo, aunque su historia exacta es incierta. Generalmente pesa entre 5 y 10 kilogramos, y mide entre 23 y 30 centímetros de altura. Es un perro alegre, juguetón y amigable, que es conocido por su amor hacia la compañía humana. Son muy activos y necesitan mucho ejercicio y juego diario, pero también son muy inteligentes y fáciles de entrenar. La esperanza de vida promedio es de alrededor de 12 a 15 años. Y alguna de las enfermedades comunes que pueden afectar a los bichón Frisee son los problemas oculares, problemas de piel y problemas dentales. El papillón es una raza que se cree tiene su origen en Europa. Su nombre significa mariposa en francés, debido a la apariencia de sus orejas, que son grandes y están cubiertas de pelo largo. Generalmente pesa entre 1.8 y 4.5 kilogramos, y midre entre 20 y 28 centímetros de altura. Es un perro alegre, energético y amigable. Son muy activos y necesitan mucho ejercicio y juego diario, pero también son muy inteligentes y fáciles de entrenar. La esperanza de vida promedio del pabillón es de alrededor de 12 a 16 años. Los Pomerania es una raza que tiene su origen en la región de Pomerania, en Europa Central. Esta raza se hizo muy popular durante el siglo XIX, especialmente entre la realeza europea. Generalmente pesa entre 1.8 y 3.5 kilogramos, y mide entre 18 y 30 centímetros de altura. Es un perro valiente, curioso y es muy inteligente, y fácil de entrenar. La esperanza de vida de un Pomerania es de alrededor de 12 a 16 años. Los Yorkshire Terrier es una raza que se originó en el condado de Yorkshire, Inglaterra, en el siglo XIX. Fueron criados originalmente para cazar ratas en las fábricas texildes, pero más tarde se convirtieron en mascotas de la alta sociedad. Es un perro muy pequeño, que generalmente pesa entre 1.5 y 3.2 kilogramos, y mide entre 18 y 23 centímetros de altura. Es un perro valiente, alerta y energético, que es conocido por su lealtad a su dueño. Tiene una esperanza de vida de entre 15 y 18 años, sin embargo requieren ciertos cuidados especiales para mantener su salud. El Chihuahua tiene su origen en México, en la región del estado de Chihuahua. Es considerado una de las razas de perro más antiguas de América del Norte, y se hizo popular en los Estados Unidos durante la década de 1920. Es un perro muy pequeño, que generalmente pesa entre 1 y 3 kilogramos, y mide entre 15 y 23 centímetros de altura. Es un perro muy inteligente y observador, y se muestra siempre alerta e inquieto, vigilante ante cualquier intruso. Esta raza puede llegar a vivir hasta los 18 años o más, si es que se les mantiene sanos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, déjame en los comentarios qué raza te gustaría tener a ti. Y nos vemos al siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!